...más bella, es una teta de alto rendimiento que se encuentra en Guatemala en esta presentación de Cardboard para GNC como un embajador y representante. La verdad es que dos expertos de GNC nos traen para presentar este gran lanzamiento. Yo quiero que todos ustedes lo deseeban con un fuerte aplauso, por favor. Les voy a pedir a nuestros invitados que pasen adelante. Camila Corozo y John Lafguera. ¿Qué tal? Fuerte el aplauso, por favor. Y pues quiero contarles que GNC hace esta invitación a expertos para que sean ellos los que nos presenten este tipo de productos que son necesarios tanto para entrenadores como para los atletas. Así que bienvenidos, por favor. Te toca a mí. Te toca. Te toca. Te toca.